Música Estamos acá en Tendencia en mi profile Así que espero que lo disfruten, que le gusten Primero vamos a ver a Mario Alcino que está maquillando Mami, para Tendencia Estamos... Ahí estamos, compra Ahí, no tengo que decir Bueno, contame, ¿qué make-up vas a hacer para mi estilo? Mucho color, mucho brillo La verdad es que como toda tu colección es muy colorida Y con mucho brillo Se me ocurrió la idea de a cada modelo Hacerle un color diferente Los colores bien del verano Eso es un desfile de daño esto, ¿no es cierto que sí? Realmente Más te vale decir Si no te aplastas el rodete y salís con el pelo corte Yo no salís directamente ¿Qué? Bueno, contame, ¿tú es bien planti? Muy bien, tengo unos vestidos ahí, tengo cinco espectaculares Uno por cinco O sea, se mueve todo así Blanco y negro, divino Con muchos destellos Y tengo unos así Bien coloridos Bien llamativos para el verano Así que en la pastelera se van a morir todas ¿Y tu corazón cómo está? ¿Eh? ¿Tu corazón? Muy bien, gracias Estamos por la tendencia a Florencia de la B recién señaló su viaje Te agarró justo, ¿eh? Te agarró justo 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 Te agarró enamorada No, no, no Ya no soy más novencia a la vez No, soy novencia de Goycochea Señora de Goycochea ¡Ay! Escuchen bien ¡Acomodate el mono! ¡Señora de Goycochea! Es verdad Bueno, contame cómo fue la experiencia de la fiesta ¿Cómo te fuiste? Me he casado No te casé No te casé Que bien que la pasamos Que fiesta Fue la voz del año Increíble, la verdad que fue una cosa maravillosa De una felicidad absoluta Y fue una noche de verdad que la pasamos Tuvimos de todo Porque hubo emoción, diversión Tuve la gente que me quiere, que nos quiere Que compartió Porque lo que yo sentía al margen de todo Es que la gente tenía Como que nos quería Que estaba ahí Pero con un sentimiento de una cosa La buena onda que había Impresionante ¿Fue la noche de tu vida? La noche, sí ¿Qué? Sí, sí Bueno, recién llegada de donde? Que bravo, vio la isla de caras Recién tengo la valijita en el auto Estabas nervioso, eh? Llegará, no llegará No es lo mismo el desfile sin devolvimiento No, no es lo mismo No, no es lo mismo Yo voy a estar muy bien Se empeccionado por la duda Por si tenías que llorar Total Bueno, contame un poco Cómo te fue Y cómo te sientes esto Todas chicas ¿Y dónde quedó Diego? En casa En casa, ¿con quién? Componiendo 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 ¿Y finalmente en el oído? En el oído En muchos lados En muchos lados ¿Y casamiento? Todavía no Aunque escuché que había una fiesta para 700 personas Que yo me casaba Sí, ay no, no es verdad? No! A mí me llegó la invitación ¿Te llegó? ¿Qué? No! ¿Te juro bolida? Obvio Entonces bueno, lo hacemos Es como la más top de todas las novelas ¿Ve? ¿Te sentiste así o no? ¿Te sentiste un poquito la privilegiada? ¿Sentiste esa diferencia? Yo lo siento ¿Sentiste esa diferencia de aplausos cuando salís o no? La verdad Sí, la verdad que estoy muy agradecida a la gente ¿Qué vas a mostrar? Cuéntame Tengo un montón de vestidos divinos ¿Crees que los vamos a mostrar? A ver, a ver, vamos a ver acá No sé nada Bueno, pantalón de paillettes Divino Paillettes se ven muchísimo para este verano Un tirito verde bordado Azul Con los volados Este me mata Este me mata No sé lo que es Este es soft top Otro paillettes Dorado Por acá de Cantú Y termina el cierre del desfile Antes de la novia Con este vestido totalmente de la mano Con un profundo escote en la espalda Muy sexy, eh A ver, el final es sexy Así que, no a la gente de Tendencias No te podés perder El desfile más top de la Argentina Conmigo, con Inni Durk Y con todas estas bellezas que tenemos acá Chau Acompañame, porque seguimos viviendo este increíble desfile de Jorge Ibáñez 1, 2, 3, 4 Virta la Grande Gracias por venir Bueno, estoy feliz de estar acá Acompañando a mi querido amigo, Jorgito, eh ¿Con qué nos va a deslumbrar Jorge hoy? ¿Qué pensás? Fabuloso creo No, todo lo que presenta él es maravilloso Porque además no copia Es un creador de verdad Una Viviana Canosa Exultante, divina, presente Marcando estilazo con un clásico negro como no puede ser Y dando el presente en esta gran pasarela de Jorge Ibáñez Vivi Por supuesto, bueno, es amigo de la casa Jorge es amigo personal Así que, no puedo faltar porque Jorge es un amigazo Lo llamás a cualquier hora, cualquier día Y te da lo que muere Necesito un vestido para cuando, para ahora Qué color, tal y... Y te lo hace, así que no podía fallar No, Mili, ¿qué te parece esta noche de presentación Jorge Ibáñez espectacular? Y eso es lo que más me gusta, acompañarlo a Jorge, que es un amigo Que no me cansa de decir lo que me parece, lo que siento Lo que pasa en esta pasarela, cada vez que salen estos vestidos Uno más lindo que el otro y todo su talento Nada, qué sé yo Jorge es un amigo, es un amigazo Jorge Rial con nosotros, un gran crítico que nos puede contar la verdad de la A a la Z de todo lo que hay Ahora, vamos a hablar puntualmente de un Jorge Ibáñez que tuvo un año increíble Viene de Haciele Bailando, presentando con nosotros Tendencia Presentando ahora una colección que seguramente va a ser increíble Jorge, definimelo por favor, como lo ves vos, como persona, definimelo No, es un tipazo, yo la verdad lo aprendí a querer mucho Nos hicimos amigos, hay un tipo que levantas el teléfono y está cuando lo necesitás Es muy divertido y eso se lo transmite a la hora de diseñar ¿De diseñar? Es divertido ¿Qué te pareció? Mirá, fue mundial Mirá, en los desfiles cuando te gustan más de cinco vestidos es porque... Porque es una locura Y a mí me gustaba todo Mirá, a veces había unos estampados largos divinos con unos vuelos genial Fuerte las chicas que los portan tan bien Y unos cortos que yo los quiero para yo Los quiero para mí Los quiero para mí Yo te propongo, no sé, no vamos a bailar Pero sí, podemos hacer un poco una caminata de pasarela O sea, cinco pasos, Patricia ¿Tienes más? Y ahora revés Y vuelve al otro lado ¡Así! ¡Ves acá, Patricia! ¡Vamos Sosa! Patricia, además de ser una cantante excepcional Por lo cual te admiramos, te queremos y te agradecemos por estar en tendencia Además, ya sos una modelo de pasarela ¡Oh, Dios mío! Gracias, gracias, chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!